En Coahuila, lo normal es que nos gobiernen los mismos partidos. Con las mismas mañas de siempre. Para ellos es normal no tomar en cuenta a los ciudadanos. Se les hace normal que no haya mujeres en los espacios de representación. Creen que es normal robarse el dinero de la gente. Y nunca rendir cuentas se les hace lo más normal del mundo. Pero eso no es normal. Y pronto será parte del pasado. Porque hoy tenemos la oportunidad de cambiarlo. Y de crear otra normalidad en el Congreso. Donde lo normal sea hacer las cosas bien. Normalicemos que nos represente gente honesta. Normalicemos trabajar en equipo con Coahuila. No con lo de siempre. Normalicemos hacer política entre mujeres. Normalicemos hacer política con las y los jóvenes. Este 18 de octubre rompe las viejas normas. Normalicemos votar por los ciudadanos. El futuro está en tus manos. Vota Movimiento Ciudadano. Este 18 de octubre vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.